Yo sé que mi Dios me dio su perdón Enviando a Jesús, que descendió, bajó hasta mí Y me salvó, cambió mi vida al fin En mi corazón hay paz desde hoy There is peace within my soul Y junto a Él sin miedo estoy His love is everything He's everything to me En mi corazón hay paz desde hoy There is peace within my soul Y junto a Él sin miedo estoy His love is everything He's everything to me Yo sé que vendrá, espero ese día Veré su pronta venida Jesús me dirá, te vine a buscar Y yo me iré con Él Por la eternidad En mi corazón hay paz desde hoy There is peace within my soul Y junto a Él sin miedo estoy His love is everything He's everything to me En mi corazón hay paz desde hoy There is peace within my soul Y junto a Él sin miedo estoy His love is everything He's everything to me He's everything to me En mi corazón hay paz desde hoy Que a través de nuestras manos Que a través de nuestras manos Te adoramos hoy Y yo me iré con Dios En mi corazón hay paz desde hoy There is peace within my soul There is peace within my soul There is peace within my soul Y junto a Él sin miedo estoy His love is everything He's everything to me En mi corazón hay paz desde hoy En mi corazón hay paz desde hoy There is peace within my soul Y junto a Él sin miedo estoy His love is everything He's everything to me His love is everything He's everything to me Tu signo de amor Surveillance Amigos ¡Alehour de Dios! Amigos